Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título del video de hoy yo les voy a contar cuáles serían los productos que yo volvería a comprar en caso de perder todo mi maquillaje así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Bueno, tengo que decirles que este, bueno, no lo voy a llamar tag, quizás un tag pero esto yo solo vi a una youtuber dominicana que se llama Ivelice, que es la fashionista realista de todas formas en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo a su canal para que vayan y vean cuál fue el video original de donde yo saqué esta idea ella planteaba que, lo hizo en conjunto con otra compañera de aquí de Youtube entonces ella planteaba que en caso de que se le perdiera toda la colección de maquillaje que ella tiene cuáles serían los productos que ella volvería a comprar porque realmente son unos productos que le encantan y que les ha funcionado muy bien y entonces yo dije, mira, qué curioso este video y dije, pues, lo voy a hacer, pero ojo, no lo inventé yo, lo inventó ella así que, vamos a empezar y obviamente yo tengo aquí todos los productos que realmente volvería a comprar porque me han gustado, hay unos que son relativamente no, pero realmente me han gustado muchísimo yo digo, mira, ahora mismo yo lo volvería a comprar en caso de perderlo, pero espero que eso jamás pase pero hay otros que ustedes me los han visto durante muchísimo tiempo, que yo lo he repetido y que tienen que estar cansados de ellos, pero son productos que realmente me gustan y entonces los tengo por orden obviamente vamos a empezar con un primer y por supuesto el primer que yo volvería a comprar definitivamente déjenme ver, ahí lo pueden ver perfecto es este que es del de Too Faced, el Hanover Erex este primer me gusta muchísimo, muchísimo porque es bastante hidratante para la piel contiene agua de coco y aparte de que es, o sea obviamente es un primer y lo que su función es, ¿verdad? ayudar a que el maquillaje se mantenga muchísimo más tiempo en la piel pero realmente este primer me gusta porque para mí es como refrescante muchas veces que cuando yo me siento la piel como deshidratada y tal digo, mira, aunque no me haya maquillado usted agarra y se lo pone y fabuloso es igual que hasta el mismo hasta el mismo Fishing Spray de ellos también es uno de esos productos que usted sin tener maquillaje se agarra y se lo pone y la verdad es que siente bastante hidratada la piel pero bueno, ahora estamos hablando de este primer este, sí, definitivamente yo lo volvería a comprar en caso de perder todo mi maquillaje bueno, obviamente el siguiente paso serían las bases yo me puse a pensar yo he usado bastantes bases y tengo muchísimas bases y fue una decisión bastante complicada porque ahora mismo estoy usando bases que son relativamente nuevas por ejemplo, esta es la Waterway de MAC y es una base que me ha gustado muchísimo y que señores, bueno, ahora se le borró la marca pero ya yo la tengo por allí o sea, ya yo me he gastado esa cantidad de productos y es porque mientras estuve en República Americana cada vez que me iba a maquillar usaba esa pero ahora, que es una que también es nueva prácticamente tengo la True Match esta base me ha encantado o sea, me ha gustado pero muchísimo lo único que no me gusta señores es el packaging y no porque sea de cristal porque yo estoy de acuerdo con que el maquillaje líquido tiene que ir en base de cristal por el asunto de los germes y todo eso pero lo que no me gusta es esto este taponcito aquí que esto no tiene un dispensador esto, eso no me gusta pero ese es el único detalle pero la base en sí ahora que yo tengo la piel seca me gusta muchísimo yo siento que la cara se me ve de otra forma me gusta el acabado siento, no siento que me acartone realmente es más bien, siento la piel jugosa y de verdad que este producto me ha gustado muchísimo y sinceramente ahora, viendo todas las bases que tengo esta la volvería a comprar la volvería a comprar definitivamente aunque también tengo que decirles que la doble wear destilada ahora que las toco es que esta decisión sí es difícil para mí la decisión de la base es bastante difícil porque, señores, esta base también yo la tengo esta va por aquí y yo tengo por ahí un recambio o sea que esta base también la he usado muchísimo pero bueno ahora mismo una cosa yo he decidido algo y ahora estoy mareando esta esta es la Too Much y hablando de otra base que definitivamente volvería a comprar sería esta que es la Star esta es de la línea Dior Skin obviamente de la marca Dior esta base a mí me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta la volvería a comprar sin ninguna duda porque el acabado jugoso que me deja en la piel me fascina así que de bases la de L'Oreal y la de Dior bueno digamos que low cost y high end definitivamente sería esa yo realmente los polvos que más he usado son los de RCMA pero últimamente me han gustado muchísimo muchísimo estos polvos que son los Bye Bye Pore de It's Cosmetics yo tengo esta mini talla que realmente me ha durado muchísimo esto no se acaba porque es que son bastante bastante finos y de perdérseme todo mi maquillaje yo compraría estos porque me gustan me gustan bastante esta sería mi primera opción obviamente mi segunda opción serían los de RCMA el polvo es bastante fino a mí no me hace el efecto rebote yo lo tengo puesto en la piel pero no me acartona no siento que la piel se me vaya a ver más seca de la cuenta así que definitivamente son esos otro producto señores que yo volvería a comprar definitivamente y es nueva pero yo lo siento porque es que las pestañas que esta máscara me da es fabulosa es nada más y nada menos que la nueva máscara de Benefit la Bad Girl Band señores me encanta me encanta me encanta me encanta las pestañotas que me dejan yo no tengo las pestañas de que súper cortas pero tampoco las tengo de que larguísimas pero esta máscara de pestañas me pone las bueno no es una exageración pero me las alarga me las alarga y me les da curva pero me las alarga más que todo es verdad que si al principio la fórmula al ser muy líquida te deja como unas paticas así tipo de cacata bueno de araña tarántula pero es buena es muy buena me da unas pestañas que realmente son fabulosas así que esta definitivamente yo la volvería a comprar y hablando de colorete señores yo lo tenía bastante bastante claro el colorete que volvería a comprar yo creo que este sería el primer colorete que volvería a comprar es este que es de NARS el Organs porque vean ese color es que de hecho me puse un poco ahora para empezar a grabar que realmente no se ve pero bueno me puse un poco miren la tonalidad o sea es que entre el color del colorete que es bastante bonito y todos estos destellos dorados bueno son como dorados medio coraloso esto es un colorete que definitivamente cualquiera donde está ahí está lo que pasa que me lo puse muy sutil esto es un colorete que mirenlo allí o sea te da esa tonalidad ese toquecito que definitivamente este colorete sería mi primera opción porque es fabuloso incluso hablando de iluminadores señores yo ni lo pensé o sea cuando abrí mi gaveta de iluminadores lo primero que vi fue sí ese sería definitivamente este colorete este iluminador perdón que es de MAC este es el Bae Min Blush de los Extra Dimension y como no volver a comprar ese iluminador señores si es que es que es fabuloso o sea mírenlo allí Dios mío que se me pierde mírenlo allí es totalmente fabuloso y mientras más te pones mejor y más luz definitivamente este yo lo volví a comprar si es verdad que también hay otros iluminadores que me encantaría volver a comprar volver a comprar el último que tengo que es el Pure Nude o New Pure bueno no me acuerdo pero es el último que traje también lo volvería a comprar pero definitivamente mi primera opción este porque me encanta o sea me encanta me encanta bueno y la siguiente categoría son las sombras pero si hay algo que yo he aprendido en todo esto de el maquillaje y mi corta experiencia es que es mejor que compres paletas de sombra a que compres sombras por separado o individuales a menos que tengas alguna sombra que para ti sea súper especial yo tengo una sombra que para mí es súper especial que de hecho justo todavía se está secando en el día de ayer la acomodé porque es que como la saqué del godet y no sé se me rompió a la final se rompió y es esta esta es la Omega de MAC esto es un color que para mí es especial es una tonalidad que yo no la he encontrado en ninguna otra paleta si he encontrado sombras que son bastante parecidas pero exacta exactamente igual como esta esta es la Omega de MAC es la sombra que para mí es perfecta para transición entonces bueno ella está todavía en etapa de recuperación la tengo por aquí cerca porque ayer la reparé y se está secando pero hablando de paletas señores yo tengo tres paletas que definitivamente cualquiera de estas tres que compre bueno yo definitivamente las compraría las tres nuevamente porque son paletas que me gustan y son estas tres como usted puede ver aquí vamos por orden de llegada la primera que llegó a mi vida fue esta que fue es de Urban Decay junto con White Stefani esta paleta definitivamente yo la volvería a comprar porque es una paleta que una paleta que a mí realmente me gusta me gusta muchísimo son colores que van totalmente de acuerdo con mi personalidad con mis gustos a la hora de maquillarme tiene tanto sombras satinadas sombras mate y pigmento prensado de verdad que es una paleta que me gusta tú me preguntas a mí menos que estos dos colores estos dos colores realmente yo los sacaría de aquí porque no son colores que me gustan quizás pondría un rosado quizás un rosado fucsia y aquí quizás pondría un morado pero bueno no todas las paletas son perfectas así que esos dos yo los dejo ahí en caso de emergencia o necesidad pero el resto de las tonalidades es una paleta que me gusta muchísimo la segunda que llegó a mi vida y que definitivamente volvería a comprar esta me la regalaron pero la compraría tiene que ser obviamente la sweet peach de tu face ustedes la han visto en 700 videos mío que bueno huele ustedes la han visto en 700 videos mío la volvería a comprar 30 mil veces con los ojos cerrados porque es una paleta que a mí me gusta muchísimo y le ha sacado muchísimo muchísimo partido definitivamente esta volvería a casa y otra que tiene poco tiene unos cuantos meses conmigo pero yo la amo realmente es esta que es la just peachy de tu face el packaging me encanta yo estoy enamorada de este tipo de packaging y por supuesto los colores todas las sombras son mate esta para mí es de dudosa procedencia esta realmente para mí no es mate pero bueno y me encanta que les puedo decir que me encanta este maquillaje de paso ahora que estoy viendo este este maquillaje que llevo no ha sido hecha con esta paleta fue hecha con otra paleta de beauty glaze que de todas formas no sé si para cuando suba este video ya está el review de esta paleta va a estar arriba si está arriba se los voy a poner aquí arriba o en la cajita de información para que sepan pero prosiguiendo con el video me encanta me encanta yo desde que empecé a maquillarme realmente uno de los puntos en los que me resistía bastante era con el asunto de las cejas pero ya luego de pasar bastante tiempo y de tener amigas que me han ido contando enseñando mira se ve mejor así se ve mejor asado definitivamente es algo que si haría desde el principio y sería comprar un lápiz de los retráctil para las cejas realmente esto es como un antes y un después yo realmente si tengo cejas quizás tengo un huequito una que otra ceja y tal pero no tengo malas cejas pero al tu delinearte y rellenarte un poco las cejas definitivamente cambia la cosa y cambia el aspecto porque realmente las cejas son el marco de tu rostro el producto que yo definitivamente volvería a comprar y voy a seguir comprando sería este que es el lápiz de Yves Rocher este es el retráctil y este es en la tonalidad 01 de hecho es el que llevo en el día de hoy definitivamente este productico yo lo volvería a comprar pero con los ojos cerrados porque es un producto que a mí me gusta y me gusta muchísimo el color va perfecto es exacto con la tonalidad de mis cejas es fácil porque realmente yo no me considero una pro en esto de las cejas hay mujeres mi amor que con dos pinceladas se arreglan esas cejas y quedan fabulosas yo no yo tengo que estar con un espejo y dándole para adelante y dándole para atrás y viéndome y cepillando y sabes y aún así perfectas perfectas no están pero me ha ayudado muchísimo que este lápiz sea retráctil así que definitivamente lo volvería a comprar y señores ya estoy finalizando unos polvos para contornear que yo volvería a comprar desde el principio y no me iría mire que hula ni que hula los hulas me gustan sí pero no yo me iría por esta opción definitivamente los shilows de cosmética son unos polvos que me gustan son fáciles de difuminar son fáciles de trabajar definitivamente estos lo volvería a comprar con los ojos cerrados yo realmente estoy enamorada de este producto y yo creo que ustedes ya se han dado cuenta porque he hablado de él en unos cuantos videos y señores para finalizar ya estoy finalizando hay unos instrumentos de maquillaje que definitivamente compraría con los ojos cerrados otra vez y serían las esponjitas en primer lugar compraría nuevamente las Beauty Blender esta es la rosada porque es la que tengo en uso ahora pero yo definitivamente la Beauty Blender que volvería a comprar con los ojos cerrados sería la Beauty Blender negra no las no las de Real Technique ni nada por el estilo no la Beauty Blender negra definitivamente estas las volvería a comprar y otra que también compraría definitivamente sería esta que es la de Fenty Beauty me encanta o sea son suavecitas con ellas se trabajan muy bien me encantan me encantan estas esponjas y una brocha que yo definitivamente volvería a comprar sería esta esta es la brocha más barata que yo tengo en mi colección miren se le salió un pelo bueno se le fueron dos pelos esto no cuesta ni un euro esto yo lo compré en Amazon y para mí es una de las brochas más suaves y más sueltas que yo he podido encontrar definitivamente las volvería a comprar en todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link directo a estas brochas en Amazon porque son fabulosas es verdad que yo tengo brochas bastante buenas tengo brochas de cabello natural pero esta me encanta para polvo para colorete incluso hasta usted se hace un poquito de contouring con ella os digo que no me puedo poner sombra ahora porque me abarca todo el ojo pero otra cosa uno de los productos que yo descubrí lo descubrí bastante tarde yo creo que lo descubrí creo que fue el año pasado si no me equivoco fueron los Fizzing Spray esta es otra cosa o sea el maquillaje con este producto es totalmente distinto esto si realmente marca un antes y un después en un maquillaje y yo el que volvería a comprar con los ojos cerrados es este que es el Photo Finish de Smashbox bueno como ustedes pueden ver después de ver como lo tengo a pesar de que tengo 700 yo uso bastante este me encanta este producto me parece fabuloso me gusta como me deja la piel como me la hidrata lo jugosa que se ve la piel y definitivamente este de todos los que tengo este sería uno de los primeros porque realmente me gustan casi todos este sería uno de los primeros que definitivamente compraría otra vez y ya para finalizar como siempre voy a finalizar con los labiales con tantos labiales que tú tienes por cual te decidirías ustedes saben por cual me decidiría definitivamente por este pequeño labial que ustedes ven aquí este labial es de NYX este es de los mate de NYX como pueden ver está bastante gastado este es mi labial favorito de todos los tiempos porque es un color que me gusta es una fórmula que me gusta es una tonalidad que sé que me queda bastante bastante bien es una tonalidad que yo con ella no importa el maquillaje que tengan los ojos si yo me pongo este labial se va a ver bien no importa si tengo un smokey super oscuro bueno ahora mismo tengo más o menos como smokey pero no importa si es un smokey no importa si es un maquillaje sencillo con esta tonalidad exacta a mi cualquier maquillaje se me ve bien y este es el número 6 este es el Summer Breeze me encanta me encanta me encanta me encanta así que definitivamente de todos los labiales que tengo este es mi favorito y bien hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció déjenme en los comentarios que producto definitivamente se volverían a comprar en caso de tener esa gran pérdida en su vida de que se nos perdiera el maquillaje porque a mi realmente este video cuando lo vi me pareció bastante bastante curioso manitas arriba si les gustó el video si no les gustó el video bueno nos vemos y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que está haciendo está partiendo el tiempo tiene que suscribirse en el botoncito ron que te llama gusta le da click y se suscribe también al lado está una campanita usted le da esa campanita para que para que cada vez que haya video nuevo en el canal que son los miércoles los viernes y los domingos le llegue la notificación y como siempre les digo ustedes y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao